Desde hace un par de años, un fenómeno muy extraño ha estado inquietando a miles de personas en redes sociales. Los perros que actúan de manera perturbadora y sospechosa, casi como humanos. No me malentiendas. Puede que para muchos estas acciones podrían parecer lindas y hasta tiernas, pero mira la otra cara de la moneda. Quienes temen a este tipo de videos aseguran que sienten mucha incomodidad y un temor específico al preguntarse, si este ser no es un perro, entonces, ¿qué es? Prepárate, porque a continuación analizaremos nuevas grabaciones al respecto, las cuales, estoy seguro, te dejarán sin palabras. ¿Qué harías si de un día para otro tu perro empezara a actuar diferente a como de costumbre y te dieras cuenta de que te está vigilando? Este es el caso de Libby, una usuaria de TikTok que se dedica a compartir contenido relacionado con espiritualidad y rituales mágicos, bajo el nombre de armonía espiritual. En sus videos acostumbra dar tips para evitar malas presencias, rituales para buenas energías, etcétera. Y en la mayoría de ellos, aparece Tito, su pequeño perro. Sin embargo, desde hace pocos días, ella empezó a notar conductas extrañas en su perro. No solo extrañas, incluso sospechosas. A finales de julio, Libby hizo un video sobre cómo evitar que malas presencias entren a nuestro hogar. Para esto, colocó líneas de sal en las entradas. Pero lo más siniestro es que Tito se mostró a la defensiva. No quería pasar por ahí. Pero esto no fue todo. El 6 de agosto, mientras revisaba uno de sus videos, Libby se dio cuenta de que Tito la estaba espiando. Ella empezó a sospechar que Tito no era un humano. Nunca lo fue o un espíritu malvado se apoderó de su cuerpo. No podía saberlo, pero pasados los días, empezó a notar cosas más perturbadoras, como que era capaz de hablar. Hasta el día de hoy, solo publicó un clip más relacionado con su renuencia a cruzar los círculos de sal. Esto es una sal, ¿ven? Sal. La voy a abrir aquí al frente de ustedes, ¿ok? Ok, por favor, llámese las tijeras. Gracias, y por favor, le tomo de Tito la sal. Y mira, Tito. Tito, ven. Ven, Tito. Ven, Tito. Ven, Tito, ven. Ven, con papi. Ven, no quieres vivir. Ven, Tito. Ven, Tito. Ven, Tito. Tito, ven. ¿Quieres un dulce? ¿Quieres un chocolate? Tito, ven. Vamos a ir a pasear. ¿Quieres ir a pasear? Vamos a comer un chocolate. Ábrele la puerta de la entrada. Ven. Ven, Tito. No, la puerta de ella habla. Ven, Tito. Ven, ven, Tito. Ven, ven, Tito. Vamos a ir a pasear. Ven. Vamos. Vamos, Tito. Ven, Tito. Vamos. Vamos a recorrer. Tito. 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 Tito, vamos a pasear. Tito. No, no. No, no es que no quiera. No puede. Tito. Trae, trae pollo para que vean que no se sale. Trae, trae carne o algo. Las croquetas. No se va a salir. No puede. Ven, Tito. Tú croquetitas. Ven, Tito. Tú croquetitas. Tito. Tito, Tito. Ven. Vamos a comer algo rico. Tito. Tito. Tito, vamos a pasear. Ven. Vamos. Por la correa. Ven. Nos vamos a ir al barque. ¿Qué es realmente Tito? ¿Un demonio? ¿Un skinwalker o nahual? ¿O meramente un perro muy extraño? Algunas veces, los clips sobre perros perturbadores actuando sospechoso no se limitan a sus acciones humanizadas. A veces, también a su apariencia inusual, que logra encender nuestras alarmas del valle inquietante. Como es el caso del clip compartido por el usuario y Jim Tilan el 3 de febrero. Acudió a un albergue canino para adoptar un perro y ahí encontró a este perrito que, según sus cuidadores, actuaba muy diferente a los demás. Es más, los otros perros le tenían miedo. Otro clip de este estilo fue compartido por Shanna Kerat el 23 de febrero del 2023. De acuerdo con muchas personas, este perro les inquieta particularmente porque parece un humano disfrazado. Y no es la primera vez que ocurre algo como esto. Ya lo hemos visto en el pasado. Algunas personas aseguran que nuestros perros actúan diferente cuando no los estamos viendo, o al menos, cuando ellos creen que no los estamos viendo. Y no me refiero a situaciones comunes como hacer cosas que saben que están prohibidas, como subirse a un determinado sofá, o robar comida de la mesa. No, me refiero a cosas mucho más perturbadoras. El 24 de mayo, el usuario de TikTok, Lorenz, grabó a su perro haciendo algo muy extraño. Mientras creía que nadie lo veía, pero cuando se percató de que estaba siendo grabado, cambió su actitud. ¿Te diste cuenta de lo ocurrido? El perro estaba sentado muy erguido, más de lo que un animal como él podría, dando la impresión de ser un humano disfrazado. Y de hecho, varios puntualizaron que sus patas delanteras no tocaban el suelo. No necesitaba apoyarlas, casi como si fueran brazos humanos. Pero cambió su postura apoyando las patas e inclinando su espalda cuando se percató de que estaba siendo grabado. Algo que lo vuelve muy sospechoso. ¿No lo crees? Debido a esto, algunos creen que el clip está editado y que Lorenz grabó a una persona disfrazada, hizo un corte y después grabó a su perro. Pero no es así. Entonces, ¿por qué el perro estaba sentado como humano? Y más intrigante aún, ¿por qué cambió su postura cuando descubrió que estaba siendo grabado? No cabe duda que estos clips son intrigantes y nos hacen preguntarnos. Si estos perros no son lo que pensamos, ¿qué son entonces? Me gustaría leer tu opinión en la sección de comentarios. Y dime si quieres otro video sobre el tema, ya que hay demasiada evidencia. Te recuerdo que, en casos como este, tú cuentas con el veredicto final. Yo me limito a compartirlos desde una postura neutral, sin confirmarlos ni desmentirlos, para que formes tus propias conclusiones. La música de este video fue hecha por Sat Lacra. Visita su canal, es muy talentoso. Encontrarás el link en la descripción. Si este segmento fue de tu agrado, me ayudarías mucho dando like y compartiendo. Muy buenos días, tardes o noches, sea cual sea la hora en la que hayas visto este video. Muchas gracias por tu atención. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.